Insomnia, mitos y leyendas, 9.19, estamos en vivo y en directo, me reportan que hay problemas con la webcam, Leonardo, querido desconectado, hágame saber ahí en Twitter si ya la webcam funciona, por favor, déjelo con el numeral Insomnia a los 40 para que todo el mundo se pegue, querido Leonardo, que es mi grabador loco, es uno de los oyentes más viejos que tiene este programa y siempre está pendiente si la cámara funciona, si no funciona. Les dije que iba a tener un invitado sensacional, ojalá, pues bueno, vamos a tener, vamos a ver si él se puede quedar lo más que se pueda, porque no solamente nos va a hablar del tema paranormal, sino que realmente es un crack para la escritura, para la investigación. Empecemos al revés, vamos a empezar al revés, vamos a empezar a hablar de algo nuevo que trae para ustedes, porque viene con un libro y quiero que me cuente todo al respecto. Este señor es uno de los referentes en el mundo paranormal, trabajó con uno de los duros de la radio, que se llama Iker Jiménez, en algún momento con su nave del misterio para la cadena SER, ha estado en otro tipo de programas paranormales y hoy lo tengo acá, es Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás amigo? Tremendamente feliz de estar en tu programa. Ay hombre, Juanje, le hago una pregunta, ¿usted a veces se mete ahí en YouTube y oye los programas viejos de Iker o no hace ese ejercicio? Yo lo hago mucho. Sí, yo no, fueron tres años que estuve ahí en Milenio 3 y cinco años en Cuarto Milenio, cinco años que estuve también en Cadena SER y bueno, pues alguna vez me pudo dar la nostalgia y escuchar un trocito o algo, pero escucharme ya los programas enteros aquella madrugada de tres horas, reconozco que no lo hago. Yo recuerdo con un gran cariño, pero también entiendo que es parte del pasado y hay que pensar en el presente y en el futuro. Sí, yo lo hago, ¿sabe? Porque me sorprende, me sorprende que siendo programas que ahí mismo lo dice, no, mire, estamos en el año 2010, estamos en el año 2000 y uno dice miércoles, uno ve las reproducciones de video y todavía sigue siendo muy altas porque son investigaciones que además quedan para futuro, sobre todo el tema de sus viajes, en los que Juanje obviamente imprimía ese color, esas noticas de color porque él es un gran investigador. Pero como decía, empecemos al revés. Antes de hablar de casuística, del mundo paranormal, hablemos de tu libro, ¿cómo es el cuento? ¿Sacaste un nuevo libro? ¿De qué se trata? Efectivamente, sacé un nuevo libro, este libro se llama Conspiración, ¿vale? Para toda la gente que lo quiera adquirir, bueno, pues Conspiración, el autor es Juan Jesús Vallejo, que es aquí un servidor y es con la editorial Aguilar. Tiene que estar ya distribuido prácticamente en todas las librerías de Colombia, es todo Panamericana, Nacional, Tornamesa, aquí en Bogotá, en éxito, me han dicho que estaba muy bien colocado en Medellín. Así que lo que intenté es hacer un libro básicamente donde, bueno, lo que hago por un lado es repasar un poco la historia reciente en muchos casos y en muchas cosas y sobre todo creo que es muy revelador el sustituto, ¿no? Cómo nos manipulan las élites del mundo. O sea, la sociedad en la que vivimos muchas veces se basa en mil y una mentiras, mil y una mentiras que además continuamente están fomentando odios o simplemente nos mienten para ocultarnos información. Hay un capítulo muy claro, por ejemplo, que nos mienten para ocultarnos información, que es algo que no interesa saber, que es sobre el tema del fenómeno OVNI, por ejemplo, ¿no? Ok. Esa conspiración que nace desde el caso Rockwell, si quieres, luego te lo comento, en el año 47, ahí empieza un gran telón de silencio sobre el fenómeno OVNI que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, porque hace ya unos dos años que es cuando comienzan a filtrarse vídeos del Pentágono y hay que reescribir otra vez todo esto. Y luego hay capítulos de todo, un capítulo que le dedico, por ejemplo, al tema este de los Illuminati, ¿no? Hay temas que son muy virales en Internet a través de YouTube y donde se dicen muchas estupideces, con perdón, entonces, pues bueno, porque hice escribir un capítulo sobre qué son los Illuminati, otro sobre los reptilianos famosos y por qué es una cosa que tiene tanta fuerza, hablo de conspiraciones en la luna, hablo, por ejemplo, un capítulo crítico, crítico no, sino hay un leitmotiv en el libro que es que a más poder, más mentiras. Entonces, el país, no el país, el gobierno que más ha mentido en la historia en el último siglo fue el de Estados Unidos. Entonces, le dediqué también un capítulo, por ejemplo, al tema del comunismo, porque la gente ni que son de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Este es un libro de periodismo, de periodismo de misterio, que es un tipo de periodismo que es el que yo hacía en España y el que he intentado hacer en Colombia, pues en programas, por ejemplo, como fue Luna Blue en Blue Radio, fue a medianoche en Caracol Radio. Y bueno, pues es un libro de periodismo donde los hechos son los que son, luego opino como ser humano como periodista que soy. Y bueno, pues doy una versión de la historia que yo creo que de moda del momento, el coronavirus. ¿Esto tendrá algo de conspiración, querido Juanje? Bueno, respecto al tema de la conspiración con el coronavirus, lo que hace un par de días, y esto es muy reciente, creo que fue el jueves, si mal no creo, un funcionario de un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, sí acusó por primera vez a Estados Unidos de haber sido ellos los que metieron el virus en China. Eso no se puede demostrar. Las cosas son lo que son. Ahora, como yo siempre digo, los hechos también son los que son, y entonces sí es cierto, ¿vale?, que el coronavirus, por un lado, en un momento de guerra económica, como lo habíamos visto entre Estados Unidos y China, porque por primera vez en la historia Estados Unidos podía perder el primer puesto de hegemonía económica mundial, aquí en más perjudica el coronavirus, obviamente ha sido la economía china. Segundo, desde hace ya un par de años, el mismo señor, que fue el que comentó que iba a llegar la crisis del 2008, que es Nurel Rubini, un profesor de economía de Harvard, origen hindú, al que nadie hizo caso, también dijo que iba a llegar otra gran recesión económica, porque seguimos viviendo una burbuja financiera enorme. El coronavirus lo que hace es que esa burbuja llegue y los gobiernos, en este caso, no como en el 2008, que se despachó irresponsable por dejar que la deuda pública fue una barbaridad, ahora pueden decir, no, es que la culpa no es mía, vale, sino que es del coronavirus. Así que a mí no me echéis la culpa de la crisis. Y luego, pues bueno, se van a estimular ciertas economías, como por ejemplo los norteamericanos están bajo los tipos de interés del dólar, una barbaridad, vale, y eso va a beneficiar tremendamente a grandes corporaciones mundiales y a la banca. Eso es una realidad. Aún así, repito, que este señor del Ministerio de Asuntos Exteriores chino haya dicho que es un virus introducido por los americanos, eso es algo que yo creo que nadie va a poder demostrar. Las cosas como son. Cosa distinta es que estos efectos colaterales le beneficien a los Estados Unidos, desde mi punto de vista. Claro, la gente en el numeral que ha dicho en Twitter, pues puede poner también su opinión nuevamente y todas las opiniones son válidas. Lo que sí es cierto, y está en este libro, en conspiración, y de esto no incluido histórica alguna, es que el gobierno de los Estados Unidos de América en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, perdonan, no solo perdonan, sino que además ocultan el pasado de ciertos criminales japoneses que son los que desarrollan las armas químicas y sobre todo bacteriológicas más potentes de la historia que conocemos hasta ahora, al mando de todo esto en un campo de concentración que se llamó la unidad 771, estaba el teniente coronel médico Shiro Ishii, un auténtico criminal que no pasó ni un solo día de su vida en la cárcel, al que los norteamericanos con MacArthur a la cabeza le borran el pasado para quedarse con los secretos de las bombas de ántrax, de peste bubónica y también con otra manipulación genética que había hecho en diferentes cepapíricas, como por ejemplo el carbunco y otras más. Para que te hagas una idea, 80 años después que estamos prácticamente desde que pasó aquello, todavía hay gente que sufre enfermedades por las rapas que se escaparon contaminadas del famoso campo de concentración unidad 731, provocando una enfermedad, por ejemplo, que se conoce como la de las piernas podridas. A día de hoy, para que te hagas una idea, Shiro Ishii, solamente en experimentación con ántrax y peste bubónica sobre la población civil en la región de Manchuria, mató más de 400 mil personas. Entonces, el problema que tiene ahora Estados Unidos es como el del cuento del lobo. Ahora llegarán y dirán, no, que yo no he sido. Pero como hicieron otras cosas muy feas en el pasado, pues mucha gente dirá, pues no te creo. Y eso es un tema que obvio se repetirá. Obvio, como estamos hablando de conspiraciones, es que uno está aquí hilando, uno está locubrando, está especulando y como tú mismo lo dices, cada uno puede tener su opinión. Así que yo la quiero voltear. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si? Puede que de alguna manera controlada, sabiendo lo que iba a pasar, obviamente iban a tener bajas y va a haber muertes, China provoca este virus para después ellos quedar como los salvadores? Porque si uno se pone a mirar las noticias, se da cuenta que ellos han logrado reducir al máximo el virus. Ya pues aniquilaron, no, sino curaron el paciente cero y entonces en Wuhan ya no hay virus. Y ellos mismos están ofreciendo soluciones a los italianos, a los españoles, a Sudamérica. Y además ellos conscientes de que de pronto el sistema capitalista podría ser frágil, dejan que Estados Unidos entre en paranoia y a lo mejor como en Estados Unidos las curas o los tests son más caros, entonces puede que haya más de los 10 mil contagiados y a lo mejor hay 100 mil. ¿Esto también podría ser al contrario, Juan G? Desde mi punto de vista no, que te voy a explicar. Porque desde mi punto de vista esto es una opinión y aquí la charla de la tertulia está abierta y también para sus oyentes, ¿vale? Te voy a decir que no, ¿por qué no? Primero porque los chinos han quedado, entre comillas, como unos brutos por esa manía que tienen cultural de comer animales salvajes. O el murciélago. Al pangolín, es al pangolín. Pero bueno, tampoco está claro que eso sea del pangolín ni muchísimo menos, ¿eh? Esto también tiene que quedar muy claro. Primero, China ha perdido por eso. Luego, segundo, China ha perdido, ¿vale? Porque el tema de sus exportaciones se ha visto súper normal, súper, súper normal, ¿vale? Entonces, no en absoluto. Desde mi punto de vista los chinos con esto no ganan absolutamente nada, son los que más tienen que perder con mucha diferencia, mientras que los estímulos económicos que se están haciendo en Estados Unidos, más la revalorización del dólar y del euro, va a hacer que las grandes corporaciones financieras, si hay una gran crisis mundial como en el 2008, pero esta va a afectar más a continentes o a zonas de geopolíticas como es América Latina, pues al precio que está el dólar y el euro, van a venir y van a comprar media Colombia por tres pesos. Sí. Por tres dólares, perdón. Por tres pesos no van a servir para nada, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿vale? Tendría que hablar de otras personas, economistas, tal, que den su opinión, pero no, para mí esto no beneficia a China para nada. La beneficiaría a China si la cepa hubiera empezado en Estados Unidos. Ok. Si la cepa empieza en Estados Unidos y de repente en Estados Unidos hay 200.000 contagiados, es Estados Unidos la economía que se hubiera resentido terriblemente, porque el problema que tiene esta pandemia, que es lo que, no sé si vamos a vivirlo en Bogotá o no, vale, no solo en Bogotá, sino en buena parte del país, en la buena parte del país, porque parece ser que el sitio es tremendamente caluroso, pues el virus no prospera. Pero una ciudad como Bogotá, por ejemplo, sí podría prosperar y mucho por las temperaturas que tenemos. El problema es que si tú reduces la movilidad, como está pasando ahora mismo en España, a una cuarentena nacional, que es lo que se ha decretado ya en España ahora mismo, o sea, durante 15 días la gente no puede salir de casa, pueden ser que solo uno, uno, a sacar al perrito a hacer pipí, o a ir a comprar comida, o a ir a la farmacia, no más eso tritura la economía del país, la destroza, ¿vale? En lo que han vivido los chinos, aunque hayan superado la pandemia, o la están superando, perdón, y lo que va a pasar, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, y lo que no sabemos si va a pasar en más países. Yo estaba hasta tarde de casualidad, de mi familia, científicos y tal, y estaba hablando con España, con mucha gente de mi familia, y comentaban, ¿no? Es que esto ha sido una barbaridad, porque en concreto me estaban diciendo que la duplicación del número de afectados, ya es la más alta de todos los países con coronavirus, la española, porque, para ser exacto, cada dos con un día, el virus se está multiplicando por dos. Entonces se les ha ido tanto de las manos, que por eso han tenido que tomar ya medidas super drásticas, que quizás tenían que haber empezado a tomarlas antes, como es lo que sí está haciendo el gobierno colombiano. De repente, pues bueno, pues esta noche, a partir de las 12 de la noche, aquí a los aeropuertos, no puede entrar ningún extranjero que venga de Europa, y que venga de ciertos lugares de Asia. O sea, así de radical, pero hay que hacerlo así, porque si no la economía se puede realmente triturar, pero triturar es triturar, ¿vale? Que es lo que va a pasar en España y en Italia. Entonces, esto es un tema muy, muy grave, y no es solamente eso. El mundo, a partir de ahora, no va a volver a ser igual, no va a volver a ser el mismo. Eso hay que tenerlo muy claro. El 11 de septiembre, el día que las dos torres gemelas se van al Garete, el mundo cambió. No fue solamente la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, sino las medidas en los aeropuertos, el que el mundo se preparara ante posibles atentados que convulsionaran políticamente, geopolíticamente en muchas zonas. Luego se vivió en Londres, luego se vivió en Madrid, luego se vivió en París, se ha vivido en otras ciudades francesas. O sea, eso fue el comienzo de una etapa histórica que no conocíamos a nivel terrorista. Y esto puede ser el comienzo de una etapa de pandemias y enfermedades como no recordamos en una memoria reciente. Sí, si nos vamos a la Edad Media, pues tenemos las famosas epidemias de la peste o la famosa gripe española, mal llamada así, porque venía de Estados Unidos. Pero bueno, la que sacudió y mató a 50 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero habría que irse muy atrás para recordar algo así. Y estamos hablando de momentos de la historia donde el mundo no estaba tan interconectado como está ahora mismo. Correcto. Qué chévere tener hoy a Juan G. Vallejo. Lo traemos pues porque el motivo principal es que nos hablara de su libro Conspiración. Cómo nos manipulan las élites en el mundo. Si usted quiere también dejarle preguntas porque aparte del libro, obviamente, él tiene mucho conocimiento en investigación y en la parte paranormal, pues lo puede hacer a través del 316-52-800 o con el numeral Insomnia a los 40. Por ahí está mi amigo Ville y está el desconectado. Está Jair Chaux que de hecho ahí comparte la portada del libro de Juan G. Vallejo con el numeral Insomnia a los 40. Está muy emocionado por el invitado. Está Alessandra desde Pereira. Dice que está súper conectadísima. Los guardias de seguridad como siempre. Qué chévere que siempre nos hablen a esta hora y a través de WhatsApp diciendo estamos súper conectados. está Juan Jesús, está Pedrito y Olga Lucía que es el combo de los guardas de seguridad. Qué chévere por su sintonía. También está Juan David, está Manuela, también veo por acá a Andrea Van Clem y como les digo, si tienen alguna pregunta, lo que sea, pues ahí la vamos a hablar con Juan. Juan, como tú decías ahorita el tema dentro de los capítulos como tienes organizado el libro, hablas del caso Roswell y dijiste quiero ampliar un poquito al respecto. ¿Qué nos podrías hablar de ese particular caso? Además que, me imagino, lo abordas desde el punto de vista conspiración. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Juan? Bueno, vamos a ver. Tú tienes que tener en cuenta que en mi libro yo me repito mucho en esto del periodismo y el periodismo de mi estrés. Los hechos son lo que son y eso no lo puede cambiar nadie. Total. Luego ya sobre esos hechos opino, ¿vale? Que es diferente, ¿vale? Pero los hechos son los que son, o sea, yo no me invento ninguna fecha, ningún nombre, ningún apellido, ningún lugar, o sea, todo está en el libro en ese sentido como que muy bien puesto y han sido muchos meses de investigación, ¿vale? Vamos a ver, el tema del caso Roswell es, entre comillas, muy sencillo. En 1947, cerca de una base militar que se llamaba West Sands, precisamente la base militar, la única base militar del mundo en 1947 que tenía que tenía un cuerpo de bombarderos nucleares, no era cualquier base, ¿vale? Allí estaban las bombas atómicas preparadas por si tenían que salir a algún conflicto bélico, o sea, repito, no era cualquier base porque tenía toda una serie de medidas de protección, de contraespionaje y demás que a lo mejor no eran tan estrictas en otros lugares de Estados Unidos, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta eso porque la tecnología que había en esa base militar era la más sofisticada del mundo en tanto a armamento nuclear, ¿vale? Muy cerca de esa base en un pueblecito de Nuevo México que se llama Roswell, pues bueno, pues hay varios días de una serie de tormentas eléctricas terribles y de repente pues en la mañana un señor que se llama MacGreffel que tiene un rancho pues se levanta una mañana y empieza a ver una serie de trozos metálicos y demás y dice, ahí va, pues esto que ha caído aquí ¿qué es? serán trozos de avión aquí ha pasado algo y entonces pues nada, pues cogió su no tenía ni teléfono este señor cogió una camioneta echó unos trozos de esas planchas metálicas y se fue a ver al sheriff del condado el sheriff del condado en cuanto ovió aquello obviamente levantó el teléfono y llegó a la base militar diciendo, señores que esto parece que es que se ha caído aquí un avión y no sabemos que es un avión espía ruso o que es y demás de la base salen toda una serie de personajes a la cabeza de ellos Jesse Marcel que era el jefe de contraccionaje de la base porque lo primero que piensan obviamente es que es un avión espía soviético llegan hasta allá recogen toda una serie de materiales la base militar se fortifica aquella noche esos restos van hasta la base militar y ni más ni menos que el más alto mando de esa base militar al pasar 48 horas de toda esa recolección de pruebas de mandar militares y todo da un comunicado de prensa que eso es histórico porque ese comunicado de prensa de ese señor perdón, repito que era el teniente coronel del único escuadrón de bombarderos nucleares del mundo junto con pilotos y demás creo que sabían diferenciar entre un avión y cualquier otra cosa da un comunicado de prensa diciendo que por casualidades de la vida resulta que donde hay un granjero local que se llama McTressel pues ha caído una nave de otro mundo imagínate cuando sale este comunicado de prensa que te lo podría leer el comunicado de prensa está literal en el libro para que la gente lo pueda leer imagínate la que se monta o sea se monta la de re Dios o sea todos los diarios de Estados Unidos de medio mundo los norteamericanos tienen un platillo volante las radios de todo el mundo la CBS todas cortan las emisiones dando el comunicado de prensa y a las pocas horas de este boom informativo mundial el gobierno de los Estados Unidos levanta el teléfono le cortan la cabeza a este teniente coronel mandan a un mando nuevo desde Washington que llega al día siguiente y monta otra conferencia de prensa a los dos días donde dicen no esto ha sido un error y estos son trozos de un globo sonda que esa siempre fue la aplicación la aplicación oficial pero claro o sea tú entiendes que un señor que lleva un cuartel donde están los mejores aviadores de bombarderos del mundo confunda un platillo volante con un globo sonda yo no me lo creo además lo que sucede ahí es que el único documento que hay sobre Rockwell porque los activos nunca aparecieron hubo una interpelación parlamentaria en los años 90 a finales de los 90 donde un senador norteamericano dijo oiga donde están los documentos de Rockwell y la respuesta militar fue uy que pena contigo se han perdido lo cual es un delito federal por cierto nunca apareció ningún documento el único que hay es uno del FBI donde alguien desde Dallas que no está claro la identidad le manda un telegrama le manda un telegrama a Ronald Hubbard que es el director del FBI diciendo están hablando de esto en Rockwell silencio informativo total censura total es el único documento es el único documento escrito que hay a nivel del gobierno norteamericano sobre lo que pasó en Rockwell no hay absolutamente ninguno más jamás ha aparecido ningún documento sobre esto vale y pues claro desde ese momento sobre el tema OVNI es cuando se corre una cortina de silencio que eso es un poco más complejo porque lo que hacen el revuelo es tal que luego montan un famoso proyecto que es el proyecto Libro Azul vale pero al proyecto Libro Azul le ponen por delante a un científico que es Halle Hynek que es un astrofísico de primer orden mundial y este comenta que hay una serie de casos que no tienen explicación y entonces obviamente cancelan el proyecto y lanzan otro segundo proyecto de investigación para contentar la opinión pública que es la famosa comisión Condon y la comisión Condon ya se dijo no, esto es mentira esto no hay que creerse nada salvo un caso ahí que había raro y tal que ya no hubo forma de decir que no era real pero bueno de 50 casos solo uno y así cayeron a la opinión pública hasta hace tres días que empiezan a aparecer en los vídeos del Pentágono excelente aquí pregunta Ratita en el Whatsapp es otro buen oyente Ratita pregunta siempre se habla de Roswell pero no hay más Roswell en el mundo en otros países querido Juan G hombre vamos a ver si algo llega de otro mundo de otra galaxia de otro universo vete a saber qué pues no creo que llegue tan defectuoso vale como para llegar y caerse cada dos por tres yo eso tampoco me lo creo vale o sea yo no me creo que estén aquí llegando naves de otro mundo y se estén se estén encacharrando cada dos por tres que le falte un tornillo o le pase algo eso no me parece sensato vale hay otros hay otros casos hay unos muy famosos en Capustin Yar en la antigua Unión Soviética y hay algunos que son dignos de mención pero ninguno con la cantidad de pruebas testimonios que hay en torno al caso Roswell porque además en el caso Roswell lo que sucede es que Jesse Marcel que es el jefe de contraccionaje de la base pues como 50 años 40 años más tarde pues un día se le cruzó el cable y le dijo un periodista a usted todo lo que pasó aquí todo lo que hicimos fue mentira o sea aquello no era de este mundo yo cogí los restos esto no se podía quemar no se podía o sea si lo doblaba volvía a su forma original no era un globo sonda entonces claro el boom informativo que hubo 40 años después con las declaraciones de Jesse Marcel y de su hijo que era médico militar sigue siendo médico militar fueron un boom un boom tremendo vale entonces el tema el tema de Rockwell es algo muy único como si podemos hablar de otros casos omni que son muy únicos por lo que sucedió como fue el famoso caso Borones justo cuando estaba cayendo el telón de acero vale entonces si hay casos muy únicos pero que que se vayan estrellando platillos volantes cada año cada seis meses no me parece sensato si no no tendría sentido bueno la participación está increíble mucha gente mandando saludos la gente que no está en Bogotá porque a veces las ciudades depende si del sistema 40 depende si se conecta o no creo que en este momento hay algunas conectadas recordemos es Barranquilla Medellín Cali Villavicencio las que hacen parte del sistema 40 y los demás que me escriben es porque están viéndolo a través de la webcam ahí estoy saludando www.los40.com.co me pregunta acá Fania y dice lo siguiente hablaban ahora de los Illuminati eso es lo mismo de los Rothschild o eso no tiene nada que ver no no tiene nada que ver absolutamente no tiene nada que ver porque eso es una eso es una familia que siempre tratan de meter ahí no no vamos a ver de los Illuminati no se había hablado nunca prácticamente hasta que no llega un señor que es Dan Brown y los otros tremendamente famosos porque aparecen en su novela esa es la esa es la realidad si es cierto que los Illuminati tuvieron un peso muy muy importante en la historia aunque duran muy pocos años en la historia voy a poner a la gente en precedentes de esta película para que lo entiendan y se dejen con perdón estupideces de internet y de youtube y demás vale te repito que yo voy a los hechos entonces esto es muy sencillo durante más de mil años el mundo estuvo dominado por una cosa que los arqueólogos y los historiadores llaman la época oscura cuando cae el imperio romano cuando cae Roma el mundo entra en un nuevo sistema socioeconómico que se conoce como el feudalismo vale donde los grandes próceres entre la iglesia y los reyes y los nobles tienen absolutamente todo el poder y la esclavitud se sustituye por un sistema que se llama el vasallaje que básicamente es que bueno pues seguimos siendo esclavos y la tierra pertenece a la iglesia la tierra pertenece a los nobles la tierra pertenece al rey y todos trabajamos como esclavos para ellos en una época donde el conocimiento estaba prohibido donde la ciencia estaba prohibida y una época que nos llenó durante más de mil años de oscuridad vale entonces había gente que quería cambiar esto los primeros que intentan cambiar esto vale es un grupo que dejó mil misterios atrás que se conoció con el nombre de los templarios vale los templarios surgen en el siglo XII duran un par de siglos hasta que el papa y el rey de Francia pues el papa los excomulga y el rey de Francia es quien ejecuta al último gran maestre a Jacques de Molay y los templarios nos dejan un mensaje en piedra donde ellos veían a Dios de otra forma donde todo era luz y no era oscuridad Dios era amor no era castigo y una serie de cosas vale cuando terminan los templarios justo al acabar los templarios nace un movimiento que eso ya si es una sociedad secreta no tan secreta sino discreta hay que decir que son los masones nace la masonería y la masonería ya a diferencia de los templarios que son sus herederos vale en vez de ser católicos son una cosa o ser cristianos son una cosa que se llama deístas el deísmo lo voy a explicar muy fácil vale el deísmo es que solamente existe un Dios pero cada uno tiene que buscar en su experiencia con Dios cuál es su verdadero mensaje no siguen dogmas de fe vale como puede seguir un musulmán un budista un cristiano y demás esto dura varios siglos y estos masones en torno a esa masonería que es la gente que hace los castillos y hace las catedrales y todo esto ellos viajaban por Europa dando sus ideas vale y la masonería coge cada vez más fuerza y además pues en esa masonería hay un grupo de personas que es la famosa burguesía empieza a haber un comercio y una industria y demás que hacen que surja gente que tiene dinero pero no tiene absolutamente ningún poder porque el poder repito era de la iglesia los nobles y el rey y esto es así vale hasta que suceden dos cosas en la historia una es la revolución francesa y otra es el nacimiento de los Estados Unidos de América el nacimiento de los Estados Unidos de América es el nacimiento de la primera democracia moderna y todo el mundo a partir de ahí copia ese sistema político aunque sea como una monarquía parlamentaria y demás pero todos copian ese sistema político de la nueva democracia vale y la revolución francesa pues es más drástica porque la revolución francesa coge a los nobles al rey al que sea y al que tal le cortan la cabeza con la guillotina y listo bueno justo antes del nacimiento de Estados Unidos y de la revolución francesa aparece en Francia y lo crea un señor que se llama Adam Weishaupt surge un grupo mazón que pasa la historia con el nombre de los iluminados de Baviera o los iluminados y Adam Weishaupt es un mazón que llega y le dice al resto oye chicos que muy bonito esto habla de la espiritualidad y del hombre y tal pero vamos a seguir comiendo baba o sea esto no vale para nada o cambiamos el sistema social y cambiamos esta porquería o nunca el mundo va a avanzar y este señor con el apoyo de otros nobles y de gente que tenía dinero que quería cambiar como era por ejemplo uno que se llamaba Niegue que es el que pone todo el billete se parsen por toda Europa y hay un momento en el que además Weishaupt se reúne en París con dos personajes que son tremendamente importantes uno es Robespierre vale que es uno de los radicales de los más radicales que arranca la revolución francesa el que se pone y decía y ahí acostada a la cabeza a todo el mundo y otro señor que es Lafayette que es el que se va a Estados Unidos con un ejército para apoyar el nacimiento de los Estados Unidos de América bueno pues cuando nacen los Estados Unidos George Washington Benjamin Franklin pues juraría que como el 80% de los firmadores de la declaración de la independencia y los 80% creo que es un poco más todos son masones hasta tal punto que George Washington cuando pone la primera piedra al Capitolio fue vestido de mason con su mandil masonico todo y demás y ahora tenemos que estar muy atentos a los mensajes si tú coges el mapa de Washington vale verás que hace una pirámide vale los jardines todo lo que se estructura en torno al Capitolio con el obelisco que encarga Washington que es otro símbolo amazónico pero en torno al Capitolio los jardines dibujan una figura muy curiosa que todavía existe que es el búho de Atenea tú sabes cuál era el símbolo de los Illuminati el búho el búho de Atenea no cualquier búho el búho de Atenea que es una diosa griega es el símbolo de los Illuminati y eso está a día de hoy lo puedes buscar pon el signo Illuminati Capitolio y tal y puedes poner la foto en Twitter si quieres que lo vas a ver ahí perfecto bueno pues justo cuando se diseña cuando George Washington diseña la ciudad de Washington tal y pone el búho de Atenea que es el símbolo de los Illuminati que se puede ver a día de hoy en ese momento un par de décadas tres después unas décadas después aparecen dos grupos en Estados Unidos que tienen que ver con la masonería que son tremendamente importantes y que siguen existiendo hoy en día uno es Skull and Bones Skull and Bones que es de la Universidad de Yale ¿vale? donde han estado de los personajes más importantes de la historia Rockefeller Rothschild los que tú quieras han pasado por Skull and Bones ¿vale? y Skull and Bones además está íntimamente relacionada con el nacimiento de el grupo uno de los grupos de poder más importantes del mundo que es la CIA ¿vale? y el otro grupo ¿vale? se llama Bohemian Grove Bohemian Grove tiene su sede en San Francisco nacen pocas décadas después del nacimiento de Estados Unidos y si tú pones Bohemian Grove ahora mismo y tal pues te aparecerá una foto por ejemplo donde está el señor Nixon con Ronald Reagan allí pues tomándose una cerveza con toda otra serie de personajes o sea Bohemian Grove es un grupo de mil personas donde todos los años por invitación pues invitan a gente allí se reúnen pues bueno los mayores empresarios del mundo norteamericanos militares tal todos están en Bohemian Grove ¿tú sabes cuál es el símbolo de Bohemian Grove? ¿otro búho también? el que está en la sede el que está en la sede en San Francisco lo puedes ver ahora mismo en Google si lo pones ¿sabes cuál es el símbolo? ¿cuál? el búho de Atenea exactamente igual que el de los Illuminati lo mismo ¿vale? pero recuerda que los Illuminati se guiaron un movimiento filosófico que era el de el el de el de la ilustración ¿vale? que era el famoso despotismo ilustrado que decía todo para el pueblo pero sin el pueblo ¿vale? entonces esta gente es tan lista que es muy sencillo yo no puedo adivinar el futuro yo no puedo saber que va a llegar un tipo que se llama Steve Jobs y que crea una empresa que se llama Apple y que va a tener el 2% del PIB norteamericano pues es mi parcero lo invito a que vaya Bohemian Grove claro y lo conozco y tal pero el sistema económico y financiero que son las reglas generales del mundo a través del Fondo Monetario Internacional ¿vale? a través de a través del Banco del Banco Mundial todo eso se estructura desde ese grupo de poder que los dos sitios más importantes te repito son School and Bonds y es Bohemian Grove que siguen esa misma filosofía y lo que digo en mi libro una y mil veces el poder corrompe y como el poder corrompe pues aunque las ideas en principio fueran buenas pues luego acaban siendo otra cosa ¿vale? y la platica la platica y me gusta mucho las ideas o sea el poder corrompe las ideas no hay idea más hermosa que el comunismo el comunismo provocó 100 millones de muertos 100 millones ni Adolf Hitler fue capaz de llegar a la mitad total bueno no se me vaya Jair Juange podemos compartir un rato más porque debo ir a la pausa pero nos quedamos un ratico para continuar la charla Juange si sin problema ningún amigo listo regalémosle entonces a la gente sus redes sociales querido Juange para que lo busquen para que también sepan lo que queráis seguirme lo que queráis seguirme en twitter es arroba juange vallejo juan j.e.vallejo y en instagram juan j.e.vallejo intento poner en instagram fotos de mis expediciones y de mis viajes y en mi twitter pues pongo muchas opiniones artículos y noticias que salen todos los días a la gente que le gusta que le gusta el misterio y le gusta el periodismo vale pues yo sí que conjugo las dos cosas excelente Juange nos va a acompañar un rato más pero yo debo ir a una pequeña pausa musical no se muevan es insomnia mitos y leyendas 10.05 minutos estamos en vivo y en directo en insomnia mitos y leyendas vamos hasta las 2 de la mañana si usted quiere saber más de este programa en mi canal de youtube arroba el chancho 414 hay apartes en video o si no en los 40.com.co no solamente está el tema de la webcam sino que usted de pronto ya se tenía que ir a dormir o se quiere repetir una edición pasada se mete ahí a los 40.com.co busca insomnia y ahí le van a salir los programas por horas hoy mi primer invitado es Juange Vallejo un tipo con una experiencia muy vasta en este cuento paranormal el motivo por el que él viene es porque nos está hablando de su libro conspiración como nos manipulan las élites del mundo pero como obviamente no solamente es escritor investigador sino que sabe mucho del tema paranormal pues de eso estamos hablando y la gente también está haciendo sus preguntas querido Juange si hay algo en lo que yo considero que usted es experto es en el tema de los viajes de ese periodismo investigativo paranormal y me gusta que hablemos de otras culturas de culturas mágicas de cosas raras que usted haya visto en esos viajes querido Juange madre mía pues he trabajado en más de 30 países pisé los 5 continentes pero básicamente no lo hice porque fuera perseguir fantasmas ni ovnis ni cosas de estas yo de niño quería ser Indiana Jones entonces me lo tomé muy en serio y lo que hice fue perseguir ese tipo de leyendas o sea yo cuando le digo a la gente la primera vez que al final tienen un viaje fue siguiendo las pistas del Santo Veridad en Francia o dos y también las pistas por ejemplo del Arca de Alianza en Israel y es completamente cierto que lo hice y estuve con arqueólogos y estuve en lugares maravillosos no solamente en esos dos países que te he dicho pues Egipto lo he recorrido 10 veces lo conozco como la palma de mi mano Turquía en América Latina he estado en 12 países he estado muchas veces en Perú por ejemplo he estado 3 veces en Machu Picchu y realmente las culturas del pasado no solamente nos dejaron leyendas historias mágicas tesoros sino que nos han dejado lugares arqueológicos que nos hacen transportarnos a otro mundo que está en este como por ejemplo ir a Machu Picchu ir a ver la gran pirámide de Giza estar en Tical en Guatemala estar en Chichinitzá en el mundo de los mayas eso ha sido una gran parte de mi vida y obviamente el cuento de Indiana lo que pasa es que en los programas paranormales pues siempre está como ese subtexto como ese subtema de Indiana Jones porque puede que no sean fantasmas puede que no sean ovnis ni la momia pues que camina pero hay unas cosas como tan raras como tan interesantes que se le puede sacar mucho jugo en alguna de estas expediciones yo no sé si llamarlo terror pero has sentido de pronto momentos de peligro de pánico que merezcan la pena contar que no sé te encontraste con una tribu indígena y te iban a atacar o algo así a la gente le encanta que siempre le cuente cuántas veces estaba a punto de morir que a la gente como que le fascina a punto de matarme una vez en el Alto Amazonas en Perú en una sesión de Ayahuasca que hice para una serie de documentales en Televisión Española que se llamaba América Mítica pues al chamán se le fue la mano por la dosis y casi la palmo ¿vale? Otra vez me pusieron una bomba al lado cuando se llamaba Beirut en la isla de Pascua me caí en una cueva en Tepacu como de cuatro metros y pico casi me mato y luego y luego que esto fue hasta como muy chistoso una vez eso fue en Guatemala Antical tenía un permiso de los arqueólogos para para entrar en la parte de abajo de una pirámide porque las pirámides mayas muchas de ellas cada 52 años se rehacían entonces si excavas abajo puedes ver los colores originales porque las pirámides no eran así estaban pintadas de colores y estucadas y y había un lagarto escorpión que yo no sabía que era un bicho muy peligroso y me puse hasta pasarle el dedito al lado para que lo grabara la cámara hasta que apareció el guía empezó a pegar gritos señor licenciado se ve usted ahí que son mortales y tal y han pasado cosas así sí vale yo he pasado un terror terrible en algún sitio de que piense que me persigue una maldición o algo así no para nada yo me sentía parte de un mundo mágico vale pues estar en Perú hablando de los tesoros de los incas y estar con expedicionarios y con gente que ha ido a lugares de muy difícil acceso y hablar de ese tipo de cosas hacer expediciones en África en el desierto del Sáhara en Argelia por ejemplo pues para mí ha sido algo fascinante de no dar absolutamente ningún miedo como las películas de Ingenayor de sentirme en un mundo mágico y a mí eso me fascina porque yo me quedé en un barrio pues que no éramos estos ricos ni mucho menos más bien éramos estos pobres ¿sabes? y entonces pues tener esa vida buscarla y haberla vivido me parece fascinante por eso y no te lo tomes mal lo que te voy a decir ahora la gente que me ha escuchado en radio en Blue o en Caracol yo siempre decía odio la palabra paranormal ¿vale? porque lo paranormal se encasilla mucho dentro de de lo que se puede entender también a lo mejor como el sobrenatural como los milagros y tal o solamente el tema de los poltergeist que a mí me encanta el terror y he investigado en no sé cuántas casas y he pasado no sé cuántas noches ¿vale? pero el concepto de periodismo de misterio que es el que hay en Estados Unidos que hay en Europa es muchísimo más amplio ¿vale? por eso hago un libro de conspiración por eso tengo tres libros publicados de cultura egipcia por eso tengo un libro que es expedición a los mundos perdidos que es de mi viaje por el mundo pues investigando este tipo de cosas yo veo el misterio con una amplitud con unos ojos enormes que es lo que tú has escuchado cuando escuchaba Milenio 3 ¿vale? que es lo que yo hacía en Milenio 3 o lo que hacía en Cuarto Milenio entonces yo veo el misterio con esa mirada tan amplia y siempre digo lo mismo o sea me gusta descubrir el mundo que me rodea pues con la mirada de un niño con esa curiosidad eterna y me fascina lo fantástico y cuando lo fantástico se convierte en real ¿no? o sea porque la arcada alianza por ejemplo que aparece en la película de Indiana Jones pues es que eso existió de verdad y es que los nazis la buscaron de verdad en concreto en 1942 con una operación que se llamó Trompeta Tejericó y la buscaron en Tani y se la buscaron en Venecia eso no es ciencia ficción es completamente real ¿vale? entonces mi parte de investigador y periodista pues se metió en eso y conseguí recorrerme medio mundo que es algo que me fascina y por eso lo conté también en mi libro excelente lo que dices con lo del tema paranormal igual mucha gente pues que es nueva de pronto si dice no temas fantásticos pero ya el oyente de huesos negros de insomnia sabe que aquí hay un mundo de subtemas y que a veces aclaramos desde la parte investigativa porque pues también uno tiene que ser escéptico y hay un montón de cosas fake ahora por el tema de las redes entonces como que uno no puede tragar entero todo y a veces también así como existen esos temas de expediciones de viajes que eso es totalmente periodístico pues ni que decir por ejemplo los temas de asesinos en serie de muertes a veces uno dice hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos y todos esos temas vienen o son de la mano de estos programas paranormales pero tú bien lo dices no hay que vender tampoco solo lo mágico y lo que sea etéreo sino también lo que es es fáctico hablando precisamente de eso aquí llega un comunicado llega un comunicado no sino un mensaje de una chica que está en Barranquilla y dice ya que están hablando de cosas perdidas ¿qué sabemos de la Atlántida? Bueno la Atlántida es una historia que nace en dos libros de Platón que son el Timeo y el Critias ¿vale? y entonces ahí se habla de los sacerdotes de Saiz en Egipto que cuentan la historia de la Atlántida de un continente donde hombres y dioses vivían juntos historia por cierto que conecta con un montón no solo de leyendas sino de partes de religiones en el mundo me explico los egipcios hablaban del Amentá la tierra de los antepasados que era una isla que se hundió desde la que llegaron los dioses ¿vale? o sea es una historia que se repite que se repite continuamente como si hace muchos miles de años hubiera habido una civilización donde humanos y otros seres estuvieran juntos y tuvieran una tecnología muy muy desarrollada muy mucho más mucho mayor de la que podemos tener incluso hoy en día esa historia me parece fascinante es una historia que sigue muchísimo en su época y luego por ejemplo pues el hecho de que tengamos por ejemplo pirámides en el actual Irak que tengamos pirámides en Egipto que tengamos pirámides en México que tengamos pirámides a un lado y a otro lado del Atlántico y que esas pirámides siempre se utilicen para comunicarnos con los dioses pues también me parece interesante respecto al tema de la Atlántida o sea para mí sí que faltan muchísimas cosas del pasado más remoto que no sabemos yo siempre comento esto yo he visto cambiar la historia dos veces cuando yo empecé a hacer documentales y cuando yo empecé a escribir ese tipo de cosas a mí siempre me decían y estaba en los libros de historia las culturas americanas nacen hace unos 3500 años en concreto con dos culturas que es la cultura la cultura olmeca en México y la cultura chavín de Guantara en Perú en torno al 1500 antes de Cristo llegó una señora que se llamó Roushadi y por carbono 14 pues demostró que las ruinas de Caral pues tienen 1500 años de antigüedad más y la cultura de Caral por cierto que ahí es un montón de pirámides vale yo estuve con Roushadi que fue la que descubrió esto justo después de que se viera la noticia mundial y fíjate a mí Roushadi me dijo llorando que los arqueólogos habían intentado destrozarle la vida porque era un descubrimiento que cambiaba la historia y luego la vi cambiar por segunda vez cuando otros libros de historia decían que las primeras civilizaciones humanas cuando el hombre empieza a vivir en ciudades empieza a crear una civilización como la que conocemos pues fue hace unos 5000 5500 años no más que antes pues éramos prácticamente monos desnudos que íbamos por ahí por las selvas cazando monos y poco más hasta que un señor que se llama Klaus Schmitz que es un arqueólogo alemán descubrió los templos de Gobekli Tepe que ni más ni menos que nos llevan al 11.000 a.C. y pude estar allí también pude estar en Gobekli Tepe pude estar viendo la primera estatua de la humanidad que es el gigante Barikigol que es del 11.000 a.C. vale entonces pues yo he visto la historia cambiar dos veces que la historia vuelva a cambiar otra vez respecto a lo muy antiguo me parecería de lo más normal aquí pregunta Guadalupe está acá en la ciudad de Bogotá dice Juanje ha viajado mucho pero ya que está en Colombia que puede ser lo más mágico y misterioso que tenga este país gracias mil cosas o sea este país es increíble y está súper poco investigado o sea aquí por ejemplo tenemos para mí los encuentros en tercera fase con humanoides respecto al tema OVNI más importante de esta última década que esto es en el Zarzal Valle en la vereda de Guasimal la cantidad de testimonios yo pude estar allí recogiéndolos en esta vereda lo que sucedió en diciembre del año 2012 para ser exacto es algo que es único en la historia del fenómeno y eso ha pasado aquí en Colombia aquí tenemos lugares tan tan mágicos y tiene la suerte de estar en ellos como es por ejemplo Ciudad Perdida la Ciudad Perdida de los Taironas para mí es el Machu Picchu colombiano muy poco conocido porque además el turismo está súper mal planteado en aquella zona pero bueno realmente es un lugar tremendamente mágico otro lugar fascinantemente mágico vale para mí es San Agustín las ruinas de San Agustín que nos cuentan una historia del pasado que desconocemos no solamente eso para mí el tema de San Agustín es tan misterioso como los mayas porque la cultura de San Agustín de repente desaparece vale y no tenían escritura no queda absolutamente nada no sabemos dónde se fueron en Colombia hay dos pirámides arqueológicamente identificadas que es la pirámide de Inza que tiene que ver con esa cultura de San Agustín y tenemos una pirámide en Popayán que es el Morro de Turcán vale y la gente ni siquiera lo conoce tú dices a la gente hay pirámides en Colombia que lógicamente dos seguras vamos segurísimas entonces no este país es un es un es un gran desconocido donde está todo por investigar el problema que aquí aquí en el periodismo pues tenemos muy pocos medios para poder investigar sobre ese tipo de cosas y llevar esto a los grandes medios de comunicación por eso a lo mejor no es que sea crítico pero siempre aquí se plantea un formato de televisión de misterio y es erre que erre que erre que erre con lo mismo el fantasma que me persigue Dios mío que miedo me da como me asusta y tal y no son capaces de ver que vivimos en un país mágico con una serie de historias fascinantes y que los colombianos no lo conocen yo creo que lo conozco yo más que la gran mayoría de los colombianos y soy español y llevo aquí seis años entonces o sea realmente la gente aquí en Colombia no no tiene conciencia de que está en un sitio mágico de que está en un país mágico con mil cosas por descubrir por desgracia no tienen conciencia de eso y este país es una maravilla que se merecería que los colombianos lo mirasen con una mirada distinta que se fijasen en un país con una mirada diferente o sea aquí tenemos la zona inexplorada yo te estaba hablando la zona inexplorada más grande del mundo es el parque nacional de Tiriviquete que lo están destrozando con pistas de aterrizaje va a sacar cocaína con tal y es una pena que la gente no valore lo que es Colombia es realmente triste curiosamente ya que lo mencionas Roberto Tobar Gaitán que es quizá uno de los de los pioneros en el tema paranormal porque fue quizá el primero en hablar de OVNIS en sus programas de televisión en Colombia realmente los programas de él no eran paranormales los programas de él eran exactos expedicionarios de parajes remotos de cuevas de submarinismo bueno en fin el man hacía una gran cantidad de expediciones y ya la ñapa era los temas místicos y eso es lo que hay que recuperar tiene usted toda la razón querido Juan G ese tipo de como de expediciones creo que alcanzamos para una última pregunta esta está rarísima yo la verdad no tengo ni idea quién es el personaje pero de pronto Juan G sí sabe pregunta Juan Carlos Beltrán que sí sabe quién es James Vincent Forrestal y que cuál es el misterio con su suicidio ¿sabemos Juan G? no tengo ni idea absolutamente ni idea no sé qué no tengo ni idea pero nada lo siento me pregunta entonces Juan Carlos Juan Carlitos y me da más más como vistas al respecto ahí buscamos a ver cómo le podemos colaborar también está Jair Chaux mandando como siempre muchos enlaces al al numeral también está el desconectado está el osito está jueza también está Lina y Marcelita bueno esos son los que están ahí en el Twitter porque el resto de preguntas llegan es al Whatsapp 316-512-800 Juan G pues ha sido un placer pero terminemos como empezamos con el libro algo más que quiera decir de pronto alguna sinopsis de otro capítulo toda la información para que lo podamos comprar adelante simplemente simplemente decirles que en conspiración se van a dar cuenta de que lo que tenemos que hacer es dejar de comer cuentos investigar nosotros sacar nuestras propias propias conclusiones vale y que confiemos de la gente que tiene en sus manos un gran gran poder porque por desgracia siempre corrompen en el libro vais a ver muchas más cosas el capítulo que es la guerra secreta es otro que es la quimera del dinero como se dice la financiera mundial muchas cosas así es el libro muy ameno y repito se llama conspiración el autor soy yo que es Juan Jesús Vallejo editorial Aguilar y tiene que ya estar distribuido por toda Colombia así que nada muchísimas gracias por darme un hueco en tu programa y espero no haber hablado demasiado que es el problema que tengo que hablo demasiado no para nosotros lo mejor nosotros somos felices con todas las historias con los invitados y uno como usted tan rico en investigaciones recuerden entonces el libro se llama conspiración el twitter de Juan Jesús es Juan G Juan J. E. Vallejo ¿y cuál es el Instagram de Juan Jesús? Juan Jesús Vallejo Juan Jesús Vallejo en mi Instagram y ahí hay muchas fotos de los viajes ¿no? ahí hice un montón de fotos de mis expediciones por África por América en Oceanía o sea ahí sí que ahí sí que tenéis un montón de cosas que ver y además intento siempre de vez en cuando poner más fotos y más cositas para que veáis excelente Juan Jesús nos acompañó hasta este momento tendremos más invitados en Insomnio Mitos y Leyendas recuerden que vamos hasta las 2 de la mañana por lo pronto la música Los 40 10, 29 minutos excelente lo que vivimos ahora con Juan G. Vallejo que lo pueden seguir ahí en su Instagram o lo pueden seguir en su Twitter muchas preguntas quedaron ahí sin resolver pero pues ustedes entenderán el hombre se despachó ha hablado en su libro Conspiración estuvo excelente y ojalá lo podamos tener en otras oportunidades porque es una persona muy rica de hablar de muchas experiencias sobre todo con el tema de los viajes y de ese periodismo investigativo en cuanto a lo paranormal a él no le gusta decirle paranormal pero pues es como esa palabra que cliché que utilizamos para todos esos temas anexos culturas perdidas el tema de pirámides tierras perdidas civilizaciones etc 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 y como lo dice él en su libro Conspiración habla de otros temas el tema de los Illuminati el tema de los ovnis bueno de muchas cosas más gracias a toda la gente que se conecta a través del numeral insomnia los 40 Juan Carlos Beltrán el Chevy también está por ahí José Luis y en el 316-52800 está Alessandra está La Bonita está Toti está aquí cuarentena está Brian bueno gente que manda sus saludos desde distintas partes del país también pueden ver en la webcam los40.com.co es tiempo de darle tiempo tiempo de darle tiempo es tiempo de darle un espacio a mi querido amigo Miguel Investigador el hombre que hace parte de Expediente Paranormal Miguel ¿cómo van las cosas con el grupo? ¿cuáles son las próximas expediciones Miguel? mi estimado Chancho ¿cómo vamos? bien estamos preparando pues un par de cositas muy interesantes para este mes de marzo sino que nos agarró también el tema de la cuarentena entonces estamos como un poquitico frenados esta semana esta semana pues viendo cómo evoluciona todo el tema de salud pública en la capital del país sí hombre qué vaina pero igual hay planes para hacer cositas ahí en digital de pronto sí hay un par de cositas interesantes que van a salir Dios mediante a mediados de el próximo de este a mediados de este año estamos muy pendientes ya estamos iniciando unas cositas de preproducción ultimando detalles para una nueva temporada de expediente paranormal excelente mi querido Miguel bueno entremos en materia como les digo hoy vamos a tener muchos invitados ahora en la hora de las 11 vamos a tener un hombre que seguramente les va a hablar sobre temas de la suerte y en el bloquecito de las 12 vamos a tener una muy bella invitada que nos va a hablar de experiencias paranormales pero con mi querido amigo Miguel vamos a hablar de fantasmas es lo que me dice el que tiene cuadrado como así fantasmas como fantasmas famosos videos famosos Miguel bueno uno de los casos que particularmente más me ha llamado la atención chancho y le he hecho pues como mucho seguimiento porque realmente me parece uno de los casos más documentados que pueden haber de este tipo de fenómenos paranormales pues pertenece al caso poltergeist de Enfield entonces cuando nosotros hablamos de Enfield hay que remitirse pues a la película El conjuro 2 que lo hizo muy 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 famoso entonces ahí para de pronto para las personas que no conocen este caso y que lo quieren investigar entonces este tema de Enfield ocurre en el año de 1977 resulta que una señora que se llamaba Peggy Harper pues se va junto a sus cuatro hijos a vivir pues a a una casa en Enfield este caso termina con un exorcismo de una niña de 11 años pues porque empezaron a suceder todos los mejor dicho los fenómenos sabidos y por haber en este sitio en Inglaterra exactamente en Enfield entonces hay que tener en cuenta pues que esta vivienda donde ellos habitaban pues tenía sus tres habitaciones estaba ubicada pues al norte de Londres y ellos pensaban pues que iba a ser un buen sitio para arrancar pues especialmente después de que esta señora Penny se divorcia pero yo creo que esa familia nunca se llegó a imaginar pues que tendría que vivir una situación tan tan traumática ahí porque pues ellos no había pasado muchos días en que ellos ya se habían trasteado ahí a este lugar cuando empezaron a sentir unos sucesos paranormales entonces una niña una de estas niñas que se llamaba Janet que tenía 11 años y su hermana empezaron a a sentir que la cama no paraba de moverse y sacudía pues de arriba abajo y eso lo muestran pues como muy interesante en la película la siguiente noche los mismos las mismas dos hermanas Janet y Pete volvieron a quejarse que estaban sintiendo muchos ruidos y que según los relatos que ellos tenían o comentaban pues las sillas no paraban de moverse y ese día pues tanto Penny como sus hijos pues fueron testigos de unos sucesos paranormales que procedían pues mejor dicho de la habitación de las niñas entonces ahí arranca esta historia yo creo que es una de las mejor documentadas que hay que hay ahí porque es un testimonio donde hay un investigador de fenómenos paranormales que se llama Maurice Gross que fue el que se encargó de documentar pues todo lo que sucedió inclusive la misma policía de Londres en el momento en que ellos fueron a hacer pues como la investigación de lo que sucedía debido al llamado que hicieron ellos a a que les atendieran que los ayudaran ellos mismos dan fe de los movimientos que habían en los muebles y en la casa ¿no? entonces resulta que solicita pues a este señor Maurice Gross que pertenecía a la sociedad para la investigación psíquica empezó Maurice Gross una semana después a vigilar la casa junto a periodistas porque este caso también si ustedes lo buscan en YouTube yo le invito a los oyentes a que busquen en YouTube el caso de Enfield en vivo hacen una investigación como una transmisión en vivo y empiezan a volar lámparas empiezan a moverse las sillas empiezan a sentir ruidos y lo más interesante de este caso de Enfield que también salió inclusive en la portada de un diario tan importante en Inglaterra como es el Daily Mirror es que las grabaciones que tiene Maurice Gross del incidente son muy interesantes porque él empieza a investigar la niña entonces resulta que esta niña que se llamaba Janet empezó a tener como un caso de posesión donde la entidad que pertenecía a un señor que se llamaba Joe Watson y que supuestamente habitaba esta casa resulta que hablaba a través de la niña este caso pues termina pues con la con la aparición de Ed y Lorraine Warren que ellos pues son como ustedes saben pues uno de los son los investigadores más famosos que hay sobre este tema paranormal quienes logran pues hacer como un exorcismo y extraer pues como a este este demonio que tenía aterrorizada a esta familia yo creo que es uno de los casos más terroríficos que hay y mejor documentados que hay en todo el tema paranormal ok el tema de los fantasmas de los espectros es es algo que bueno piden mucho los oyentes como les digo en el bloque de las 12 vamos a tener una invitada que va a hablar mucho de sus experiencias su contacto con ese tipo de fantasmas de entidades pero lo que pasa es que también por el tema hollywoodense y demás hemos trivializado un poco nos imaginamos es como el ser de la manta blanca pegajoso por ejemplo en los en los cazafantasmas pero no necesariamente tiene que ser así a veces los fantasmas pueden ser hombres sombra a veces pueden ser no se ven pero de pronto la entidad te puede golpear te puede tocar te puede hablar y aunque no se vea es un fantasma y también están todos esos tipos todos esos fantasmas digamos que parecen personas muy típico de la cultura japonesa que se ven en esos videos que uno piensa que muchos de esos videos serán fake otros no en los que de pronto aparece alguien en el espejo muy parecido a uno y resulta que es un fantasma en las vías del metro junto a niños los niños empiezan a señalar cosas y resulta que que es un fantasma es más uno de esos videos bien famosos creo que sucede en puede ser las filipinas no lo tengo muy claro filipinas puede ser tailandia donde una niña señala a un punto el tipo está grabando y entonces la niña empieza como a señalar a un lado y entonces el tipo no entiende a quien le están señalando por el lenguaje no determino si es filipinas tailandia lo que sea pero cuando el tipo se voltea ese video es muy famoso en youtube ahí está la entidad como de una niña y se queda un rato y desaparece pues los que le han metido mano a eso dicen que no es fake y es como de los mejores videos en cuanto a fantasmas se imagina uno lo mismo en japón la niña que de pronto está mirando a un lado hay un espejo al frente de hecho uno a la primera no lo nota mucho y cuando ella voltea hacia la derecha el reflejo queda quieto y es como si el reflejo lo intentara mirar a uno como si fuera un fantasma que queda ahí impreso en el espejo todo este tipo de casos son muy populares ¿no Miguel? en Colombia hay casos de estos de fantasmas así en videos famosos bueno yo creo que uno de los casos o uno de los videos que más me llamó la atención chancho son a mi los videos que más me llaman la atención son los videos que entre menos muestran me parecen más reales ok y hay un video de una familia que lo graba con un celular no sé si tú lo has visto a ver y es una una señora que está acostada y tipo 3 de la mañana empieza a sentir como que le golpean la puerta y ella aterrorizada se despierta empieza a llamar a los a los niños y se despierta un pelado y una pelada y ella empieza a sentir esos ruidos ellos aseguran que es una bruja y ella empieza como a orar como la sangre de Cristo protégenos no sé qué se levanta el chino con una escoba yo no sé si tú lo has visto chancho bajan por unas escaleras se empiezan a escuchar lamentos ruidos se dirigen a una parte como que conduce a un pasillo que da a la terraza y se ve una figura que se levanta y se va a la luz en ese momento es en una calidad muy mala y le están pegando a las paredes grabado con un Motorola B3 supongo de los viejos la señora como que le pega a las paredes como con un machete no es ese exactamente ese caso me parece muy interesante porque digamos que dentro de esos casos chancho cuando son apariciones de brujas son por ese estilo porque digamos que yo he visto ciertos casos donde hay unas manifestaciones como este tipo de entidades de brujas y aparecen de esa forma chancho se sienten de esa forma los ruidos en las tejas los lamentos hermano son así y yo dije bueno yo actuaría de la misma forma hermano yo saco un machete y empiezo a repartir plan machete ahí por toda la pared a ver qué pasa total hay uno muy famoso también como usted dice esos videos que a veces muestran menos son más hay uno muy impactante donde una niña está almorzando con otra en un comedor para niños no es un comedor grande sino que de esas sillas bajitas y la niña está mirando un punto fijo o sea una niña le está dando la espalda como a un lugar oscuro o algo que se ve como al fondo como si fuera un hall y la niña le empieza a hacer señas y entonces la niña que está de espaldas no quiere voltear porque le empieza a dar como pánico pero llega un punto de desesperación que empiezan a gritar pero en el video realmente nunca se ve nada no se ve un espectro ni nada pero la niña que está de frente o sea la que está supuestamente observando el fantasma empieza a gritar y a entrar en pánico es uno de los videos más reveladores porque como lo dice Miguel a veces entre menos muestran más pasa y no tiene que ser el típico fake que uno ya sabe y que además se nota que es súper digitalizado es que esos casos chancho que entre menos muestran me parecen mucho más geniales hay uno muy interesante y yo me acuerdo que fue de los primeros videos que yo empecé a hacer el análisis de qué se trataba y sobre este tema del fenómeno paranormal no sé si tú lo has visto que también está en una calidad pésima y es uno de los videos que graban los guardas de un hospital en Buga donde se ve un fantasma que va saliendo por un pasillo y que lleva como un niño alzado si lo has visto si 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 ese es uno de los videos que me parecen a mí más interesantes y créame que yo creo que hacer un video fake en una calidad tan mala es muy complejo hermano no total 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 más videos de estos hoy estamos hablando con Migue de casos así como famosos de fantasmas ya se ha visto en imágenes en videos o simplemente de investigación hay uno muy muy viral últimamente en México una niña que se mete dentro de una alacena y la niña se mete bien 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 adentro y de pronto en el video aparece como una mano una mano como gris y en el como la mano en México a estos duendes se les llaman chaneques y es la mano de un chaneque si se ve se ve muy bien efectivamente la mano de esta entidad que está como como llevándose una manzana como una fruta exacto se ve muy muy bien ese video hay otro video muy conocido también de como de fantasmas de espectros aunque bueno ese dicen que es fake la supuesta llorona de Arabia Saudita muchos decían que eso había pasado acá en Colombia que había pasado de pronto en el rally París Dakar pero cuando se hace ahora que se hace en Argentina pero realmente la génesis de ese video es en Arabia Saudita y es un carro va en medio de la oscuridad y aparece ahí como un espectro muy parecido a la llorona y la llorona se empieza a acercar y acercar al carro y el carro empieza a retroceder y el árabe empieza como a gritar se viene se viene hasta que definitivamente el man le da demasiada reversa y el ente desaparece ese es un caso muy impactante no sé si lo has visto Miguel sí pero digamos que es que esos casos a mí no me no le llaman no me no me cuadran no me cuadran hay un caso que me parece muy interesante y este caso sucedió en México y hace poco que estábamos en los 40 pues yo les comenté a ellos de este caso y es de este youtuber o este este youtuber se me olvida el nombre en estos momentos que el hombre se va para un cementerio tipo 3 de la mañana y el hombre pues que en una actitud muy retadora diciendo que no creía en los fantasmas que él no confiaba en lo que mostraban los programas etcétera etcétera se va para el cementerio y empieza a grabar y a las 3 de la mañana aparece una niña arrodillada en una tumba y este hombre empieza a hablar decir uy no pero miren esta niña está llorando y empieza a gritar amiga ¿cómo te llamas amiga? y cuando enfoca la cámara la niña voltea hermano y este man sale como alma que lleva al diablo de ese cementerio ahí lo pueden buscar en YouTube se llama fantasma de niña en cementerio los oyentes si lo quieren ver y si se quieren asustar les recomiendo que lo vean porque realmente el video es bastante bastante ediciente aquí me está preguntando a alguien esta niña se llama Rayana creo que está no yo creo que está en Bogotá me pareció que estaba en Villavicencio me pregunta por las actividades paranormales que ustedes hacen ustedes simplemente demuestran con esos aparatos que existen los fantasmas o ustedes los capturan no digamos que capturar un fantasma pues eso solamente se ha visto hasta el momento en los cazafantasmas en la película digamos que lo que se logra hacer con este tipo de aparatos es entendiendo que un fantasma es energía lo que tratamos de nosotros capturar o detectar es la energía de estas entidades en los lugares digamos que ellos tienen una característica que es lograr transformar el tema climático en un lugar se puede bajar la temperatura de la misma forma ellos se pueden alimentar de la de la energía que tienen las cámaras fotográficas de la energía que tenemos nosotros y de esta forma ellos pueden manifestarse y entonces esto produce una carga de energía que es atípica y este tipo de instrumentos que nosotros tenemos como lo es el GOSMETER como es el MELMETER como es el K2 permiten al investigador paranormal enfocarse hacia donde están las energías y ellos mediante estos aparatos también inclusive con las grabadoras de periodísticas con las grabadoras que utilizamos nosotros de cine también se pueden hacer las capturas de este tipo de entidad que ellos se comunican a través de la energía excelente excelente querido Miguel una pregunta adicional aquí está este es Luis escribe desde Bogotá tú realmente has visto fantasmas en tus expediciones cuántos fantasmas he visto bueno entonces yo te puedo decir que durante las investigaciones hemos he visto en cámaras yo te lo voy a decir en cámaras en las investigaciones después de después de ver el material después de ver el material si tú ves a nuestro oyente en la segunda parte de nuestro canal de expediente paranormal en youtube en la segunda parte de la investigación de la sabana hay una sombra clarita que está enfrente mío y de otro compañero yo no lo veo pero el aparato si lo capta el aparato lo capta pero yo no lo veo nosotros lo encontramos después en la grabación ok de resto pues durante en la vida que llevo como investigador como periodista como estudioso de estos temas si he tenido pues como varias experiencias donde si he visto diferentes tipos de entidades y si lo puedo decir pues a palabra de honor de que yo no investigaría este tipo de cosas si yo no los hubiera visto o no creyera en este tipo de situaciones digamos en lo que he podido ver en lo que he podido evidenciar ok y de todos estos casos los que yo los que ya hablamos o los que tú has investigado ¿cuál puede ser el caso más atemorizante para vos? yo creo que los casos más atemorizantes tienen que ver mucho con el tema de magia negra y brujería chancho yo creo que los fantasmas como tal o las entidades de los desencarnados de la gente que muere que queda en casas que se sienten los pasos que se sienten las presencias son temas mucho más llevaderos de investigar que los temas de brujería yo pienso que los temas de brujería son mucho más complejos porque ellos ya se componen con otro tipo de entidades que los denominan de bajo astral yo los llamaría pues demonios o entidades no corpóreas conscientes y estos casos son los más complejos de investigar yo creo que de este tipo de situaciones donde he tenido pues amigos o una amiga muy cercana que tuvo este tipo de situación donde a ella le hicieron un trabajo de brujería y a ella le enviaron un atormentador entonces esta entidad o el brujo cogió y ató una entidad como un puede decirse como un elementario no un elemental porque los elementales son tierra fuego aire entonces este elementario que tomaron es una entidad que se crea como en los cementerios de todo el tema de la energía necrótica de esos necromancias se hace este tipo de advocación a este tipo de entidades mediante la goesia que es la rama de la magia negra que se encarga de manejar los demonios y nosotros pues vivimos esta experiencia donde esta entidad atormentaba a la muchacha que ella solamente podía verlo pero los fenómenos que causaba esta entidad los podíamos sentir todos eso ha sido uno de los casos más complejos que yo he tenido que vivir con el tema de brujería acá preguntan ¿usted ha estado alguna vez en una sesión Ouija? sí he estado en varias sesiones Ouija digamos que se han presenciado como situaciones muy complejas yo pienso que la Ouija es como lo denominamos nosotros en expediente paranormal como el whatsapp de los muertos entonces digamos que es un tema que se debe manejar no como juego nunca se debe manejar bajo juego bajo broma bajo ningún parámetro si la persona que realiza este tipo de temas no maneja el control de la situación no hace una apertura correcta no hace un cierre correcto de este tipo de sesión pueden llegar ciertas entidades que vienen de otro lugar de otro tipo de dimensiones de otro tipo de lados y hacer maldades maldades en la casa le pueden hacer mejor dicho le pueden usted infestar el lugar donde está de malas vibras por decirlo de alguna forma y usted va a presentar una serie de fenómenos bastante raros por eso las tablas Ouija inclusive desde la misma comunicación que explica el señor Alan Karjek en la Biblia de los muertos debe hacerse bajo un respeto debe hacerse bajo una comunicación muy importante y muy seria no bajo bajo ningún pretexto de vamos a investigar que por curiosidad no eso tiene que hacerse con un experto y si se si he estado en varias sesiones y han habido cosas muy interesantes que yo puedo dar fe de que si han pasado excelente hoy la gente estuvo muy participativa no solamente con Miguel sino también con el tema de Juanje Vallejo que empezó hablándonos de su libro Conspiración querido Miguel el maestro Juanje saludos al maestro Juanje y bueno la idea también es tenerlo más adelante a Miguel también le digo pronto vamos a tener un tema de podcast para toda la gente que dice bueno a mi no me sirve solamente insomnio mitos y leyendas el domingo quieren más material bueno estamos trabajando en un tema de podcast acá en Caracol Radio para ver si podemos hacer más sacarle más el jugo a la parte digital y obviamente Miguel está invitado también obviamente Juanje Vallejo para que lo vayan sabiendo los queridos oyentes ¿cómo podemos contactar con Expediente Paranormal con Miguel regáleme teléfonos redes sociales? claro que sí Chancho mira me pueden ubicar a mi Instagram Miguel Investigador en Instagram me pueden encontrar como arroba Miguel Investigador y se pueden comunicar con el número de Expediente Paranormal para investigaciones consultas todo este tema de los aficionados a este tema que es el 312-394-2785 de igual forma también nos encuentran en Instagram como Expediente Paranormal también nos encuentran en YouTube como Expediente Paranormal y también en nuestro canal asociado Ruta Paranormal Colombia expliquemos a la gente Miguel que no solamente es un parche para hablar de temas paranormales sino también para que sugieran lugares ¿no? para que la gente nos diga donde podemos hacer expedición Chancho claro Chancho te agradezco también por esa cuña es importante también las personas que tengan sitios para investigar lugares que les causen como bastante inquietud y que digan venga conozco una finca en tal lado venga conozco una casa en tal lado un apartamento está sucediendo un caso así hemos visto ovnis hemos visto a chupacabras al hombre brujas mejor dicho lo que sea que tenga que ver con este tema también me pueden escribir a mí al Instagram Miguel Investigador y con mucho gusto iremos con el equipo de expediente paranormal a investigar a ver qué sucede excelente querido Miguel yo voy a ir a una pausa musical en Insomnia Mitos y Leyendas en la siguiente hora vamos a hablar de cosas que tienen que ver con su suerte así que vaya preparando su fecha de nacimiento vaya preparando su nombre y demás para las preguntas que vamos a tener con el invitado por lo pronto She Will Be Love Maroon 5